En general en Puerto Rico se han hecho muy pocos estudios sobre fraude. La Fundación del Colegio hizo uno en el 2016, perdón, en el 2006, y a raíz del impacto del huracán María, el Comité de Servicios Tradicionales, el presidente Eduardo González Grimm, sugirieron que era un momento adecuado para actualizar el estudio. Se esperaba, en cierto modo, que ese estudio pudiese tener algún impacto en el comportamiento de los empleados, donde se enfoca este estudio en el fraude ocupacional. Y por eso lanzamos el estudio en el mes de febrero, aquí mismo con un seminario para estimular la participación, tanto de los contadores públicos autorizados como los examinadores de fraude y los auditores internos, que son los grupos que participan en las investigaciones de fraude, tanto externas, como asesores externos de la empresa, como auditores internos. Así que son los que tienen información de primera mano, de qué ocurre, cómo ocurre y cuánto cuesta. En el año 2006 no incluimos gobierno, fíjense cómo ahora el rol más importante de víctima fue gobierno con 20.77. Otro punto importante fue el sector financiero, banca en 16.92%. Tenemos dos sectores impactados significativamente en este estudio. Esto lo vamos a comparar ahora con lo que hicimos la vez pasada en el 2006. Dijimos ahorita que el Centro Unido Detallista fue más que contestoso. Pero miren, venta por menor tenía un 26% de participación. Servicio, 14. Manufactura y comercio. Y difiere importantemente porque este año incluimos la parte con 27 casos, que fueron los casos del caso de gobierno, la víctima de gobierno. Usamos el producto bruto de Puerto Rico, que son 70.000 millones de dólares, por el 2.7%, nos da casi 2.000 millones de dólares el costo de fraude y abuso en Puerto Rico. Recuerden que todavía muchas veces la víctima ni siquiera sabe que es víctima. O sea, que esto pudiera ser hasta más aterrador. 2.7, 2.37 igual a 1.954 millones de dólares. No, no es una cifra aterradora.